¿Cómo estáis, amigos y amigas de las palabras? Hoy seguiremos aprendiendo un montón sobre adjetivos. ¿Recordáis qué eran? Yo os echo una mano. Los adjetivos son palabras que se usan para dar información sobre las personas, animales, lugares o cosas. Suelen acompañar al nombre y expresan una cualidad sobre él. Por ejemplo, en la frase la flor bonita, bonita sería el adjetivo porque nos dice cómo es la flor. En este vídeo vamos a conocer algunos adjetivos que describen cualidades sobre lugares. ¿Os quedáis a aprender conmigo? La habitación está ordenada. Ordenada. Repite conmigo. Ordenada. En cambio, esta otra habitación está desordenada. Desordenada. Repite conmigo. Desordenada. Ordenada. Desordenada. La carretera es ancha. Ancha. Repite conmigo. Ancha. Sin embargo, el camino es estrecho. Estrecho. Repite conmigo. Estrecho. El desierto es cálido. Cálido. Repite conmigo. Cálido. En cambio, el polo sur es frío. Frío. Repite conmigo. Frío. Cálido. Frío. El día en la playa está soleado. Soleado. Repite conmigo. Soleado. Sin embargo, el día en la montaña está nublado. Nublado. Repite conmigo. Nublado. Soleado. Nublado. La biblioteca es silenciosa. Silenciosa. Repite conmigo. Silenciosa. Ruidosa. En cambio, la fábrica es ruidosa. Ruidosa. Repite conmigo. Ruidosa. Hemos aprendido un montón de adjetivos con estos lugares tan curiosos. Los repasamos. Ordenada. Desordenada. 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 Ancha. Estrecho. Cálido. Frío. Frío. Soleado. Nublado. Silenciosa. Ruidosa. Ruidosa. ¡Qué buen trabajo! Los adjetivos son súper divertidos. En este vídeo hemos aprendido un montón sobre ellos, hablando sobre lugares. En el siguiente episodio aprenderemos más, pero esta vez con objetos. ¡No os lo perdáis! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? ¡Imagina todo lo que puedes llegar a aprender! Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.